¿Salimos? Sí, salimos, por favor. Madre mía, a ver que son gratis las sonrisas, porque, madre mía, ¿cómo se rifan? No. Ay. Es una mezcla de todo, ¿verdad? He estado como muy... Es que, no sé, es normal, ¿no? Pero... Como muy metido acá, ya se placa que no nombro a nadie, ¿verdad? Ni a mi familia, ni a mi hermano, ni a... Que no los nombras. Claro. Obviamente, ¿no? Que es normal que, a ver, estamos acá, cada vez hay más presión, cada vez hay más que estudiar, cada vez... Tú ya sabes que les adoras y... O sea, no... O sea, no... O sea, no, no... Mezcla de todo, la convivencia también, no sé, ahora... ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué? ¿Eh? ¡Qué genial, bro, todo esto! ¡Concha de la madre, bro! ¡Vaya fotos me has hecho, desgraciado! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno que las tengo a ustedes, bro! ¡De verdad! ¡Qué bueno que nos tenemos! ¡Qué bueno que nos tenemos, bro! ¡De verdad, de verdad, de verdad! Sí, no, dime. ¡Ánimo! Hoy es viernes, los viernes es el mejor día, estamos el que peor. Hoy grabo Corazones Roto, ¿qué hago con esta onda, con esta energía? ¡Venga, arriba! ¡Va! ¡Ay, Dios mío! No creo que estés mal, venga. Cambia el chip. ¡Ya! ¿Te cuento un chiste? ¡Di! Tengo como muchas ganas de llorar, pero no lloro, bro. Pues llora. Tengo acá. ¿Lloro? No sé, estoy como bloqueado. ¿Te pego a ver si te sale? No, pero si quieres llorar, llora. Sí, yo sé, pero es que no, no sé. No te lo guardes tampoco. No sé. Es como que lo tengo acá desde hoy, Bolino. No sé. Ya sabes que me tienes para lo que quieras. Si quieres llorar, reír, hablar, hazlo. Venga, llora y échalo todo. No te puedes derrumbar que eres la alegría de esta casa. O por lo menos la mía. Si tú estás mal, no te voy a llamar. ¿Qué pasa? Sí. ¿Seguro? Sí, tampoco. ¿Te ha pasado algo? No, no en concreto. Venga, mi niño. La verdad es que después de llorar te vas a sentir mejor. Sí. Lucharlo todo. Aparte de eso, le doy a Mariana que me levante con eso acá. Pero no te guardes nada. O sea, echa todo. Lo que te pase, lo que sientas. ¿Sabes qué nos tienes aquí para lo que sea? No, 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 no. Gracias hermano, te quiero.